Hola mis amigos, nosotros somos Sangre Felina, estamos hoy día 18 de enero del año 2013, muy contentos, saludando a todos y cada uno de ustedes, nos encontramos acá en el puerto de Acapulco, ya pronto a trabajar un ratito más, queremos aprovechar para agradecer a toda la gente que nos apoyó ahora en los últimos días de diciembre, un super caso por ahí, bendito sea nuestro Dios, estamos aquí para ustedes, con todo el corazón, y también recordarles, no se dejen engañar, el único Facebook, la página que manejamos nosotros es Club de Sanche Felina, estamos a los órdenes, los queremos mucho, hasta la próxima, Sangre Felina.